en los artículos 104 y 5, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53 numerales 1, 3, 4, 5, 58 numerales 3 y 6, 60 numerales 1 y 2 fracciones primera y segunda y 199 numeral 1, inciso C, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6 numeral 1, fracción primera, 11 numeral 1, fracción segunda, 12 numeral 1, inciso A, 13 numeral 1, fracción segunda, 14, 15 numeral 2, 18 numeral 1 y 29 numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para el día de hoy, 14 de mayo de 2024, se convocó a las y los integrantes del 24 Consejo Distrital Electoral a fin de celebrar sesión extraordinaria, urgente, en modalidad virtual, por lo que solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia. Con su autorización, consejero presidente, esta secretaría procede a pasar lista de asistencia agradeciéndoles que al escuchar su nombre me indican si se encuentran presentes. Consejero presidente, Enrique Santos Cortés. Presente. Gracias. La de la voz, Edilia Emilia Hernández Rodríguez. Consejero electoral, Palmira Lisset Borges Salavés. Presente. Consejero electoral, Efraín Ramiro Cruz Martínez. Consejera electoral, Monserrat Hernández García. Presente. Gracias. Consejero electoral, Marcos Vázquez Nogales. Presente. Muchas gracias por las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, Leticia Susana Morales Ortiz. Por el Partido Revolucionario Institucional, Diego Ramos Bustamante. Por el Partido de la Revolución Democrática, Porfirio Martínez Hernández. Por el Partido del Trabajo, Luis Ángel Flores. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Martín Cruz Galicia. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Michelle Yolet Reyes Alcántara. Por el Partido Unidad Popular, Daniel Montes López. Por el Partido Morena, Plutarco Elías Santiago Cruz. Por el Partido Nueva Alianza Oaxaca, Ricardo Armando Reyes Zabaleta. Por el Partido Fuerza por México, Carmela Hernández Sánchez. Por el Partido Mujer, Basilio Oliveira Ramírez. Consejero Presidente, le informo que se ha unido a esta Sala de Sesiones el representante propietario del Partido Morena. Consejero Presidente, consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos, esta secretaría se permite declarar la existencia del coro. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político, habiéndose declarado la existencia del coro legal, y siendo las 17 horas con 12 minutos del día 14 de mayo del 2024, se instala la presente sesión extraordinaria urgente, e instruyo a la secretaria para que se sirva poner a consideración de este honorable Consejo Distrital Electoral el proyecto de orden del día correspondiente. Con su autorización, consejero, presidente, el orden del día que se somete a con su consideración es el siguiente. Único. Proyecto de acuerdo JEPCO-24-CDE-013-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores, supervisoras electorales y capacitadoras o capacitadores asistentes electorales locales, y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024. En el 24, Consejo Distrital Electoral, con cabecera Emiahuatlán de Porfirio Díaz. Es la cuenta, consejero. Muchas gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político, está en consideración el proyecto de orden del día. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Bien, si hay alguna observación, por favor, secretaria, someta a votación el proyecto referido. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero, presidente, esta secretaría le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, con fundamento en el artículo 21 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, me permito solicitar su anuencia por poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos circulados con antelación y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Adelante con la consulta, por favor. Con su autorización, consejero, presidente, consejeras y consejeros electorales integrantes del consejo, sírvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos del orden del día en virtud de que los documentos fueron circulados previamente. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Muchas gracias. Consejero, presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad en los presentes la dispensa de la lectura solicitada. Gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, tenemos como punto único proyecto de acuerdo YEPCO-24-CDE-013-2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisores o supervisoras electorales y capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral con cabecera Emiahuatlán de Porfirio Díaz de este 24 Consejo Distrital, por lo que daré lectura a los puntos de acuerdo. Primero, se designan como personas prestadoras de servicio bajo el régimen de honorarios con carácter temporal a cuatro capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales que aprobaron la evaluación integral de conformidad con el procedimiento establecido en el manual, cuyos nombres se enlistan a continuación Jiménez Loaesa Moisés Isaías, San Francisco Logeche, Aragón Saino Silvia Dalila, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Zabaleta Brenna Yesenia Judit, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Soriano Lucero Fabiola, Miahuatlán de Porfirio Díaz. Segundo, se solicita a la coordinación administrativa del IEPCO para que realicen los trámites administrativos correspondientes a efectos de contratar de manera temporal a las figuras capacitadoras señaladas en los puntos anteriores como CAEL del 14 de mayo al 11 de junio del 2024 de conformidad con lo establecido en el lineamiento. Tercero, las figuras designadas y contratadas tendrán que desempeñar las funciones que se establecen en CAE 2023-2024 y sus respectivos anexos entre los que se encuentran en lineamiento. Cuarto, en caso de que se presente la baja de alguna persona CELO-CAEL posterior a su contratación atendiendo a lo señalado en el punto de lista de reserva de lineamiento, se deberá recurrir a la lista de reserva elaborada en forma descendente de calificaciones obtenidas, tomando en cuenta que la lista podrá ordenarse por sede de reclutamiento, municipio, localidad o sección electoral. Quinto, se aprueba la lista de reserva de las y los CAEL diferenciada por sede de reclutamiento del 24 Consejo Distrital de una persona que servirá de base para ocupar las vacantes que se generen por causas supervinientes, cuyo nombre se enlista a continuación. Barragán Ortega Marainey Deysi, Miauatlán de Porfirio Díaz. Sexto, se instruye a la presidencia del 24 Consejo Distrital de Miauatlán de Porfirio Díaz para que haga entrega de las prendas de identificación que portarán durante el tiempo que lleven a cabo las actividades inherentes a las figuras de SEL y CAEL. Séptimo, se instruye a la secretaria del 24 Consejo Distrital Electoral, con cabecera Miauatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, para que informe a la presidencia del Consejo General el contenido del presente acuerdo. Octavo, en caso de que subsistan vacancias por renuncias en los supervisores electorales locales y capacitadores o capacitadoras asistentes electorales locales y la lista de reserva se haya agotado, en términos del acuerdo YEPCO-CG-65-2024, aprobado por el Consejo General del Instituto, este Consejo Distrital Electoral podrá emitir una nueva convocatoria a efectos de cubrir las vacancias o la lista de reserva. Noveno, publiques el presente acuerdo, así como su anexo, en los estrados del 24 Consejo Distrital Electoral, con cabecera Miauatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, secretaria, consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político. Está a su consideración el proyecto de acuerdo que acaba de dar cuenta la secretaria. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? Bueno, en virtud de que no hay observaciones, por favor, secretaria, someta a votación el proyecto que acaba de dar. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros integrantes del Consejo, sírvanse a manifestar el sentido de su voto, si es de aprobarse el proyecto de acuerdo, YEPCO, guión 24, guión CDE, guión 013, diagonal 2024, por el que se designan a las personas que se desempeñarán como supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales locales, y se aprueba la lista de reserva en el proceso electoral local ordinario 2023-2024, en el 24 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Miahuatlán de Porfirio Díaz. Por lo que solicito, manifiesten el sentido de su voto. Consejera electoral propietaria, Palmira Lisset Borges a la vez, a favor o en contra. Consejera electoral, Palmira Lisset Borges a la vez, igual si me pudiera, en un mensaje, por favor, dar su sentido del voto. A favor. Muchas gracias. Consejera electoral propietaria, Monserrat Hernández García. A favor. Muchas gracias. Consejero electoral propietario, Marcos Vázquez Nogales. A favor. Muchas gracias. Consejero presidente, Enrique Santos Cortés. A favor. Gracias. Consejero presidente, esta secretaría le informa que ha sido aprobado por unanimidad de los presentes el proyecto de acuerdo. Muchas gracias, secretaria. Por favor, continúe con el desarrollo del orden del día. Consejero presidente, le informo que se han agotado los puntos en el orden del día. Gracias, secretaria. Consejeras y consejeros electorales, así como representación del partido político, tomando en consideración que se ha agotado el único punto en el orden del día, clausuro la presente sesión extraordinaria urgente, siendo las 17 horas con 26 minutos del día 14 de mayo del 2024. Muchas gracias por su asistencia. Les pido, por favor, compañeros, consejeras y consejeros electorales, no desconectarse, ya que vamos a dar inicio a la siguiente sesión extraordinaria que tenemos para el día de hoy. Gracias. Gracias.